Hola, soy Martín. Número 8. Capilla Rosling. A 11 kilómetros de Edimburgo, en Escocia, hay una capilla impresionante que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. La capilla cuenta con mampostería intrincadamente tallada. Las piedras están incrustadas con un simbolismo inusual. En la leyenda local hay historias de cultos, extraterrestres, portales y templarios. Se llama Capilla Rosling. La primera teoría es que el antiguo edificio sagrado fue utilizado como puerta estelar para extraterrestres. Los hermosos pero anormales patrones en la mampostería del techo han llevado a la gente a pensar que se usó como un portal o puerta entre mundos. Debido a lo sobrenatural de los patrones geométricos en el techo, que muchos dicen que no fueron obra de albañiles humanos, la gente piensa que lo hicieron extraterrestres. Si viendo hay mucha evidencia que respalde la idea de que personas del espacio construyeron la Capilla Rosling, hay una cantidad inusual de avistamientos de ovnis en el área. Además, varias de las extrañas tallas en la pared se parecen a los reptiles. La capilla también alberga una obra maestra musical, escondida en la complejidad de las tallas altamente detalladas. Un músico visitó la capilla con su hijo y notó peculiaridades en los 213 cubos geométricos que acompañan a las figuras de ángeles en las paredes. Después de 27 años de mirar a los ángeles y estudiar los patrones de los cubos, el músico se dio cuenta de algo sorprendente. Los patrones geométricos corresponden con Kladni Pitch. Los patrones coinciden con las notas que los ángeles parecen tocar con sus instrumentos. Lo increíble es que los ángeles fueron tallados 200 años antes de que se inventara el Kladni Pitch. Hay otras historias extrañas sobre la Capilla Roslin, como aquella en la que un maestro de obras mató a su aprendiz en el terreno. Hay una talla de enredadera que gira alrededor de uno de los pilares principales en el centro de la capilla, pareciendo una hélice de ADN. También hay un trozo de maíz tallado, lo cual es muy inusual. El maíz no llegó a Europa hasta después de que Cristóbal Colón viajara a América. No había manera de que un arquitecto en Escocia hubiera podido conocer la vida vegetal autóctona en un continente desconocido. La última gran leyenda que rodea a esta mágica capilla es que fue utilizada por los caballeros templarios. Después de que los caballeros templarios fueran destruidos por el rey Felipe IV de Francia en 1307, los que sobrevivieron supuestamente viajaron a Escocia en busca de refugio. Una de sus propiedades estaba ubicada a pocos kilómetros de la capilla Roslin, por lo que se escondieron allí como forajidos. Se cree que llevaban consigo una reliquia extremadamente importante, sustraída del cuartel general de los templarios en París antes de su destrucción. Cualquier tesoro que tuvieran, tal vez incluso el Santo Grial o quizás el Arca de la Alianza, fue enterrado debajo de la capilla Roslin. Desafortunadamente, la verdad sobre el edificio sagrado pone freno a la leyenda de que los templarios lo usaban para esconder tesoros. No fue construido hasta mediados del siglo XV por William Sinclair, primer conde de Cateness. Eso fue más de 100 años después de la eliminación de los caballeros templarios. Un pequeño grupo de ancianos templarios exiliados podría haber enterrado un tesoro bíblico en sus cimientos, pero es imposible decirlo. ¿Crees en alguna de estas extrañas teorías sobre la capilla Roslin? Házmelo saber en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias enormes a todos los suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte, si aún no lo has hecho, para ver más videos sobre lugares mágicos. Número 7. Stonehenge. Una excavación reciente en Stonehenge, la primera en más de 40 años, descubrió algo muy interesante. Los investigadores encontraron evidencia de que Stonehenge atraía a peregrinos de toda Europa para ser curados. Se creía que Stonehenge tenía propiedades curativas. Los enfermos, los heridos y los moribundos viajaron a Stonehenge en busca de un milagro. Timothy Darville fue uno de los arqueólogos involucrados en el descubrimiento. Cuando él y los miembros del equipo excavaron tumbas cerca del antiguo monumento, quedaron impactados por la cantidad de personas enfermas que encontraron. Un volumen inusual de esqueletos enterrados en Stonehenge o cerca de él mostraba signos de enfermedad importante. Los científicos aprendieron esto extrayendo y analizando sus dientes. Darville dijo a los periodistas de la Sociedad de Anticuarios de Londres que las personas que viajaban a Stonehenge se encontraban en estado de angustia. Incluso se encontraron un par de cráneos que mostraban evidencia de una cirugía fallida. Uno de los cuerpos más famosos, conocido como Amesbury Archer, tenía daños en el cráneo y una rodilla gravemente herida. Murió en la época en que se colocaban las grandes piedras hace 4.300 años. Hay más evidencia que sugiere que Stonehenge era un lugar de curación mágica. Los investigadores siempre se han sentido un poco desconcertados por los fragmentos de roca que fueron cincelados intencionalmente en las piedras grandes. Pero ahora está empezando a tener sentido. Los expertos creen que los chips se utilizaban como amuletos. Los peregrinos viajaron a Stonehenge y partieron su propia pequeña parte del monumento. Luego la transformaron en un amuleto mágico. Debieron haber creído que poseer tan solo un pequeño trozo de Stonehenge podría curar a los enfermos y traerles buena suerte. Número 6. Santuario de Knock. La tarde del 21 de agosto de 1879 llovía intensamente en Irlanda. Esa noche, bajo la lluvia y los truenos, 15 habitantes del condado de Mayo vieron la aparición de María, San José y San Juan Evangelista. También había un cordero. Las cuatro figuras fantasmales estaban sobre un altar ante una cruz dentro del santuario de Knock. Fue uno de los mayores milagros del cristianismo moderno. También ocurrió en un momento terrible para Irlanda. El país atravesaba un año de plagas de patatas, uno de los peores desde la hambruna de 1847. La gente moría de hambre y moría en las calles porque no había nada que comer. La aparición de la Virgen María y del cordero fueron símbolos de esperanza muy bienvenidos. El milagro comenzó a las 8 pm en punto. Mary Byrne y Mary McLoggin vieron las apariciones y no podían creer lo que veían. Mary Byrne corrió a casa para contárselo a sus padres. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. En unos pocos minutos, 15 personas estaban paradas en el santuario de Knock, asombradas por las increíbles apariciones. Después del suceso, la noticia llegó al Vaticano. El arzobispo de Tuam, John McHale, inició una investigación sobre el caso. Se entrevistó a los 15 testigos y cada testimonio se consideró satisfactorio. No se descubrió ninguna causa natural para las apariciones. No había ningún rastro de fraude involucrado. Después de ver las apariciones, todos volvieron a sus vidas. Nadie intentaba hacerse rico ni causar escándalo por ello. Luego, vinieron los milagros. Una persona sorda recuperó repentinamente la audición al visitar el santuario de Knock 12 días después de las apariciones. En octubre de 1880, un año después, el archidiácono Cabanac había registrado 637 curas milagrosas confirmadas. Los papas han visitado el santuario de Knock por su magia sagrada. Más recientemente, el papa Francisco bendijo una nueva estatua procesional de Nuestra Señora de Knock en Roma antes de ser enviada a Irlanda. Número 5. El Templo de Daca. El Templo de Daca es un antiguo templo egipcio que se encuentra en la zona de Nubia, en el extremo sur del país. Al sur de Aswan, justo en el límite del actual Sudán, se alza un templo místico construido alrededor del siglo II a.C. Fue construido en dedicación de la deidad Thoth. Thoth era el dios de la magia y el poder sobrenatural. También era el dios de la escritura y el conocimiento, pero era más venerado por los practicantes de magia. El templo fue redescubierto por exploradores europeos en el siglo XIX totalmente enterrado bajo arena y limo. Fue lentamente limpiado del desierto solo para verse amenazado por la construcción de la alta presa de Aswan en la década de 1960. Los arqueólogos desmantelaron todo el templo y lo volvieron a armar de manera segura fuera del alcance de las aguas de la inundación. Nadie sabe lo que pasó en el templo. Cuando se construyó por primera vez, el templo no era más que una única habitación visitada por los sacerdotes de Thoth. Posiblemente hacían ofrendas al dios de la magia, cosas como tintas y estuches para escribir. Cualquier herramienta utilizada por un escriba se consideraba una buena ofrenda a Thoth. El dios también fue invocado por su destreza mágica. Cualquiera que intentara lanzar un hechizo o crear una maldición casi seguramente visitaba un templo de Thoth en busca de orientación. A Thoth se le atribuyó la creación del libro de los muertos, el más sagrado de todos los libros de magia egipcios. La mitología dice que él y la diosa Isis crearon juntos el libro de las respiraciones. Fue utilizado por los sacerdotes funerarios para ayudar a los muertos a continuar su existencia en la próxima vida. Aunque el templo de Dhaka comenzó como una modesta capilla de una sola habitación, pronto creció. Cuando los romanos conquistaron la zona en el siglo I a.C., se transformó en un templo fortaleza con altos muros y torres de vigilancia. Número 4. Lago Titicaca. El lago Titicaca se extiende a ambos lados de las naciones sudamericanas de Bolivia y Perú. Se encuentra a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Eso convierte al lago Titicaca en el lago navegable más alto del planeta. Al sur se extiende una llanura de tundra, mientras que a lo lejos se elevan las montañas de los Andes. Hace 500 años, la civilización inca creía que el lago era el centro del mundo. Es una creencia que se transmitió de generación en generación en la cordillera de los Andes. Se estima que la gente ya había vivido en el lago Titicaca durante 4.500 años antes del ascenso de los incas. Para los pueblos andinos, el lago siempre fue visto como el centro del cosmos. Del lago nacieron el sol, la luna y las estrellas. Creen que los primeros humanos también salieron arrastrándose de las tranquilas aguas azules del lago. En la mitología inca, el lago Titicaca era un lugar de poderosa magia. Viracocha, el dios creador, creó por primera vez una raza de gigantes de piedra del lago. Pero después de que los gigantes de piedra resultaron demasiado problemáticos, Viracocha creó a los humanos. Sin embargo, los humanos tampoco eran muy buenos. Eran codiciosos, vanidosos y hedonistas. Viracocha estaba disgustado con las creaciones, por lo que envió un diluvio para destruir la tierra. La historia de la creación de los incas es muy similar al mito del diluvio de la Biblia. Después de la inundación, a los pocos supervivientes se les permitió vivir. Comenzaron la civilización a orillas del lago Titicaca. El lugar más mágico de la zona es la Isla del Sol, situada dentro del lago. Los arqueólogos han encontrado muchos artefactos, templos misteriosos y palacios abandonados en la isla. Creen que este fue el epicentro de la religión inca durante la última parte del siglo XV, justo antes de la invasión española. Número 3. Las montañas de Harz. En las tierras altas alemanas, las montañas de Harz atraen a creyentes en brujas y amantes de la magia de todo el mundo. Todo el lugar está impregnado de folclore pagano y leyendas místicas. Una ciudad recibe más atención que las demás. Un lugar llamado Kedlinburg. Es una ciudad que parece sacada de la Edad Media. Las casas medievales no se vieron afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Todavía quedan más de mil casas de madera totalmente conservadas como sacadas de un cuento de hadas. Hay signos de magia en todas partes donde mires. Pasees por Kedlinburg y no verás ni un solo trozo de basura en las calles adoquinadas. Pero si tus ojos son lo suficientemente agudos, notarás los símbolos místicos tallados en las pigas de los edificios antiguos. Hexagramas, cruces y marcas de brujas. Los habitantes medievales los tallaban en trozos de madera para ahuyentar a demonios y hechiceros. Entre los años 1569 y 1583, 30 brujas fueron quemadas en Kedlinburg, seguidas por unas 133 brujas en 1589. En el siglo XIX, la gente creía que las brujas se congregaban alrededor del pico más alto de las montañas de Harz para asociarse con el diablo. Hoy en día, Kedlinburg y sus alrededores han aceptado su asociación con la brujería medieval. ¿Pero crees que esto realmente era el hogar de un antiguo aquelarre de brujas? ¿Se reunieron mujeres mágicas en la cima de la montaña o fue todo paranoia religiosa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 2. Las cuevas de Mogao. Las cuevas de Mogao, también llamadas cuevas de los mil Budas, son una serie de cavernas muy al noroeste de China, cerca del borde de Mongolia. La zona era una parte muy transitada de la ruta de la seda en el siglo IV y la ciudad oasis era una parada popular para comerciantes y peregrinos. Las primeras cuevas fueron excavadas por monjes en la pared de un acantilado de roca hace 1700 años. Pronto las cuevas fueron ocupadas por casi 400 monjes. Lo que nadie sabe es cómo las cuevas se convirtieron en uno de los mayores depósitos de información mística del mundo. En 1900, un monje taoísta que era guardián y abad de los templos rupestres trasladó una pintura. Detrás del mural se encontraba la entrada oculta a un enorme archivo de unos 50.000 documentos. El monje, llamado Wang Yuanlu, había revelado accidentalmente un tesoro de conocimiento perdido más allá del cálculo humano. 50.000 manuscritos, mapas misteriosos y libros de sabiduría sagrada. Todo esto estuvo enterrado detrás de una puerta en una de las cuevas durante más de mil años. Todos los manuscritos aún no han sido decodificados. Es un gran misterio de dónde vinieron los pergaminos y quién los encerró en la cámara secreta. El descubrimiento fue como si alguien encontrara una cámara perdida de la biblioteca de Alejandría, solo que en China. Entonces, quién sabe qué conocimiento misterioso se revelará. 1. Bosque de Broseliande. Broseliande es el nombre de un bosque encantado que se encuentra en el folclore de la Europa medieval. Se dice que es un lugar de magia y misterio, recorrido por magos y brujas por igual. Aparece en múltiples textos medievales, lo que lleva a algunos estudiosos a pensar que el bosque debe haber sido real. Es especialmente popular en las leyendas artúricas. Personajes como Merlín, la Dama del Lago y los Caballeros de la Mesa Redonda de Arturo viajaron a través del bosque de Broseliande en sus aventuras. La primera mención del bosque se produjo en 1160. Apareció en primer lugar en la crónica Román de Rowe, escrita por el poeta Normando Guase. Lo interesante de la crónica de Robert es que la mayor parte es históricamente exacta. Escribió sobre los duques de Normandía y el ascenso del vikingo rollo. También describió la famosa batalla de Tinchebray. Habló de los caballeros bretones y de sus propios viajes a Bretaña. Robert buscó las maravillas de las que había oído hablar en las leyendas locales. Cazaba hadas y magia. Incluso buscó el bosque de Broseliande, creyendo que allí se encontraba la tumba del mago Merlín. Por desgracia, Robert Guase nunca encontró bosques mágicos ni tumbas de magos. Una vez escribió, vi el bosque y busqué maravillas, pero no encontré ninguna. Fui como un tonto y regresé como un tonto. Básicamente se estaba llamando a sí mismo tonto por creer que había un bosque mágico en el que podía pasear como los caballeros de las historias. Muchos creen que Broseliande era un lugar real. Los estudiosos modernos creen que se trataba de un bosque vasto y extenso en Bretaña. Aunque la mayoría de los expertos no creen que alguna vez haya sido el hogar de hadas o magos. ¿Crees que hay lugares en este mundo donde la magia es real? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y gracias por mirar. No dudes en suscribirte para ayudar a respaldar el canal. Vuelve pronto para ver los videos más recientes. Adiós.